Una noche de mi vida Te encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino El que quiso vernos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte Es que te quiero con el alma Y te adoro hasta la muerte Y si tú me abandonaras Culparía yo el destino Y la cruel fatalidad Música Yo no sé si fue el destino El que quiso vernos juntos O fue la casualidad Música Lo que sí quiero decirte Es que te quiero con el alma Y te adoro hasta la muerte Y si tú me abandonaras Culparía yo el destino Y la cruel fatalidad Música 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 Música